El juego los deja atendidos en el terreno de juego. Tenemos el resumen del encuentro. Iniciamos con lo que prometía como un duelo de picheo. Juan Pablo Rama subía la loma por los naranjeros en contra de Felipe González. Ambos lanzadores lanzaron de forma sólida por el primer tercio del encuentro. Sin embargo, solamente uno de ellos logró tener una apertura de calidad. Y fue la segunda entrada cuando los charros tomaron su ventaja inicial. La primera del encuentro. Gabriel Gutiérrez, la estrella contra la bordo, trae el plato a los spikes de Agustín Murillo. Murillo anota su primer y única carrera del día. Finaliza el encuentro también con un par de hits. Gutiérrez con un triple que pone al frente a Jalisco. El empate llegaría con este bombazo por parte de Julián León. Por todo el jardín izquierdo, su cuadrangular número 9 de la campaña para empatar el encuentro a una carrera. Sin embargo, en ese mismo episodio vendría el imparable por parte de Alex Robles para impulsar a Roel Santos. Y en un juego de volteretas, el equipo de Hermosillo estaba tomando la ventaja. Mientras que la respuesta de los charros llegó de forma inmediata. En la parte baja de esa tercera entrada. El error de parte de Julián León en el robo de base hacia el Flores. Le permite que cruce el plato para la primera de las dos carreras que cruzaron en la registradora en ese episodio. Mientras que Maní Rodríguez, un sencillo productor, trae el plato a los spikes de Amadeus. Era la forma entonces en que los charros tomaban su segunda ventaja del día. En el quinto capítulo, todavía vendría este elevado por parte de Agustín Murillo. Hacia la paradera del jardín izquierdo, anotaba Zazueta una más para el equipo de charros. Ahora la pizarra 4 por 2. Finalmente en el noveno episodio, en su parte alta, Fly de sacrificio de parte de Alex Robles. Quien finaliza el encuentro con par de carreras traídas al plato, empataba las acciones a 4. Y finalmente llegaría este bombazo, noveno capítulo, con hombre en la intermedia, Dariel Álvarez, su cuadrangular, número 14 de la campaña. Y con esto llegaba a 52 remolgadas, sobre todo para dejar tendidos en el terreno a los naranjeros. Demos sitio que encuentro y sobre todo eso que se ha hecho una costumbre aquí en Zapopo en Jalisco. De esta manera obtienen entonces la victoria de los charros en la apertura. ¡Gracias!